Empezamos, como de costumbre, con las personas que fueron demoradas por distintos procedimientos. Empezamos con el día jueves. Hay en Carlos H. Rodríguez, tenemos una demora por artículo 50 y 57, de un joven de 23 años en el sector del barrio Placaso. El día viernes, cero horas, el vecino no informa de detonaciones de arma de fuego, así que el personal se convocó hacia el lugar. Y en el lugar se logra la aprehensión de un sujeto de 36 años, que cuando se lo intentó identificar, también se lo intentó contra el personal personal, así que se procedió a su demora. ¿Qué barrio fue? Este barrio por eso tengo que ver, de lo que es Esteves, entre el Pazano y el Ticoce. Viernes, registramos un pedido de captura por el día. Esto fue a las 01.10 de la mañana, un joven de 24 años. Tenía un pedido de captura de acá, de las fiscalías locales. En dos segundos. Bueno, ésta había participado en una pelea que habían avisado los vecinos, y cuando se convocó el personal policial, se hace la identificación. Esto fue en calle Río Negro, del barrio Zofa. Cuando se realiza la identificación de las personas que se encuentran en el lugar, bueno, este muchacho registró un pedido de captura, así que se procedió a su aprehensión y trasladó a la comisaría. El día de viernes tengo un procedimiento donde el personal de civil, el personal dependiente de la dirección, observa cuando estaban agrediendo a una persona, acá cerca, en calle Belgrano, casi San Martín, una señora de 49 años. Así que interviene, informa inmediato al personal policial, recuerdo nuestro estado policial, las 24 horas, así que en el marco de esta imposición legal, el personal interviene y logra la aprehensión de un sujeto de 32 años, el cual, bueno, había intentado entrar en la cartera a esta señora, y bueno, se da la fuga a un segundo sujeto que estaban motocicletas aparentemente esperando un oficial de campaña. ¿Cuándo se puede que, perdona, ¿qué hora fue? Esto tengo registro a las 22 horas, calle Belgrano, casi San Martín.